¿Qué es la protección? La edad, independientemente de las personas a las que estemos refiriendo, la edad o su profesión, en fin, con el uso adecuado del preservativo. El preservativo es un medio efectivo para poder prevenir la enfermedad y que nos quitemos la idea esa de que no me toque. Es probable que algunas de las infecciones se deben simplemente a contactos de tipo casual. O sea, no es necesario tener contactos sexuales repetidos con una persona enferma. Se puede tener contactos sexuales a una sola ocasión. Es muy importante entonces que las relaciones sexuales sean, que se proteja la persona, para evitar problemas de no solamente el VIH, sino otro tipo de enfermedad de transmisión sexual.